Shrek 1 es gracioso en cuanto a algunos personajes o algunas cositas que dicen a ver si es verdad porque tenemos una comparación de doblajes y a ti te gustó mucho el doblaje latino entonces por eso hay que verlo para que veáis que yo también apoyo el doblaje latino que siempre viene y me dice no que la payola se la apoya de español también puede ser que a lo mejor algunas cosas no las entiendas pero yo creo que hombre yo creo que llevando aquí tanto tiempo ya lo vas a entender ya te va a dar más así yo creo que si vamos a verlo vamos a verlo es hubo muchos valientes caballeros habían intentado liberarla de esta sombría prisión eso de su verdadero amor jajaja como si estas cosas pasaran esto es una mierda del baño we se esta limpiando con las hojas del rolón jajaja que asco parece la misma popo con la que se acaba de limpiar o el que? que? la ale cuando se tira un pedo jajaja mentira yo ni hago eso estupido vamos a montar al ogro mis nalgas esto es como la bella y la bestia jajaja mira ah que le dieron la puerta a la casita jajaja 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 hasta las pelotillas los enanos son los 7 son todos de cuentos ah si son todos de cuentos si si no hables no hables es que está un poco nervioso es una verdadera maravilla habla burro cabeza de charlita basta ya oí suficiente guardias no 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 si habla en serio puedo hablar me encanta hablar soy la criatura más parcial en China que has visto déjalo señora déjalo no no lo juro suéltame todo por culpa de campanita oigan puedo volar puede volar puede volar puede aviar así es tonto ahora soy un burro que habla y vuela que prende por órdenes del Lord Farquaad Facebook ah perdón y transportarlos a un lugar donde podrán reinstalarse no me digan uy cuantos más y lo dejan solo yo también veo eso y me asusto el burro troll patitas para que las quiero patitas para que las quiero genial que gusto que chido ser libre ahora porque no te vas a celebrar tu libertad con tus amigos es que yo no tengo amigos la vístima verdaderamente hombre y si el rugido no funciona tu mal aliento seguro los desmayas necesitas unas casillitas de menta porque los chicos te apestan y te saben los diálogos cuando me di una fresa podrida no hombre para inflar un zeppelin con los gases que me salieron por detrás ¿por qué? estás siguiéndome te diré por qué porque estoy solita y nadie había aquí a mi lado es una muy buena peli mira eso nunca revivir en ese cuchitril ese cuchitril ahí va vas a vivir burro cada cosa que hice la caga más pobrecito si lo sabe con esa vocecita ya se lo dejo pero solo una noche oh gracias es que no pero tan divertido los de historias macabras de humanos y en la mañana yo preparo los tamales ay tamales ¿en dónde? dormiré yo afuera pobrecito que víctima ay me da mucha lástima con un ojo con un ojo lol pensaba que que asco que asco no me acordaba de eso yo tampoco pero pensaba que era un porrillo cuando nos sacó así mi mente sucia muy bien chicos es muy diferente la granja pero no hay de otra pero no hay de otra pero no hay de otra la cama es cómoda lo tengo encontré queso a la vieja muerta a la vieja muerta han invadido han invadido la casa con los muñecos de los cuentos hola hola todos los cuentos todos los cuentos acabaron ahí muy bien salgan de aquí fuera todos muévanse vamos fuera búscale búscale no no hay que meternos a la casa no no quien sabe en donde vive en el Farquaad oh yo sé yo sé donde viven hay algún otro que sepa donde encontrarlo alguien lo sabe yo 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 sé yo sé pregúntame pregúntame ay de acuerdo atención a todas las criaturas de cuentos de hadas ni se acomoden aquí ninguno es oficialmente bienvenido escuchen voy a ir a ver a ese tal Farquaad justo ahora para que salgan de mis tierras y regrese cada quien a su cuento aunque a mí me gustaría quedarme ahí todos juntos la galleta la galleta la galleta güey la tortura es meter un vaso de leche cinché enano le escupe leche me voy a ir a ver pero mi paciencia ha llegado a su límite dime o te arrancaré no los botones no no mis botones entonces cuéntame qué lo cuento de acuerdo te lo cuento tú conoces a timpón a timpón sí timpón muy guapo y de cartón ah sí es muy guapo de cartón se lava su carita con agua y con jabón con agua y con jabón se lava la carita se lava la carita con agua y con jabón milón qué guapo güey lo está vacilando porque te voy a mostrar a las solteras entre las que puedes elegir y aquí están a ver la felicienta ¿no? sí chicos ¿ustedes a quién elegirían de todas las que dicen? en la pista número 2 tenemos a una soltera que usa capa y vive en una tierra de fantasía aunque vive con siete varones no es chica más ¿veis a sus helados lácteos como en familia los nombr vamos denle un aplauso a Blanca Nieves ahí se lo dijo fiera disfrazada pero me caímos la Fiona hola soltera número 3 la número 3 Lord Farqua has elegido a la princesa Fiona la 4 la 4 no hay la capilla rola escúchalo que descaro no le digas así él se ve guapísimo él se ve guapísimo es todo suyo vamos a arreglarlo con una cerveza porro lucha libre hace buen equipo con la silla la señora nadie esperábamos que que animaran al al oro en vez de a ellos no cobro mucho y luego doy clases los jueves también otro bebé es lo que estoy haciendo busco que me devuelvan mi pantano tu pantano si mi pantano en el que tu metiste a las criaturas de los cuentos de hadas así está bien ogro hagamos un trato haz esta búsqueda por mi y yo te devolveré tu pantano mentira es por el volcán ya la boca bien verdad que si siempre pienso cosas raras ay wey donde la tienen y el ah ok ya se caben mis muebles pero me queda muy lejos te acuerdas cuando dijiste que los pueblos tenían capas ah si pues yo tengo algo que confesarte los burros no tienen capas pero has oído decir que el miedo no anda en burro si claro es un dicho muy famoso pues es una mentirota ah no vas a decirme que te da miedo la altura no la altura no me da miedo lo que me da miedo es caerme a ese lago de la batiendo oh lo lamento hacer que oh eso ay wey que terror si lo hago muy bien está pasando pasó pasó el truco perfecto bueno entonces encárgate del dragón y yo de la escalera y cuando le encuentre el dragón yo no me separaría soy el amo de las escaleras no amo no odio las escaleras seguro me va a rogar ya no me he hecho a alguno wey no me acordaba perdón me sorprendió hola may no lo había visto no vistes el ojo ahorita no no estaba mirando por eso grité qué dientes qué dientes tan blancos y qué hermosa sonrisa seguro que la está conquistando ha de ser de la que tiene floruro y mentol para el momento de estar cerca y sabes qué más sabes qué más eres un primón de dragonzuela oh claro preciosa te ciego wey eres una dragoncita preciosa eres un modelo de belleza femenina y qué te pasa tienes algo en el ojo el dragoncita ay ya se ha enamorado me gustaría quedarme verdad pero soy asmático y me molesta pues un poquitín el humo sabes ostras no guache guache los labios de pollo tú eres la princesa fiona yo soy la princesa y espero al noble y valiente caballero que me salve ay qué tierna ahora vámonos esperad señor valepito sir caballero este no debería ser un maravilloso y romántico momento sí perdone usted pero no hay tiempo esperad qué estáis haciendo deberíais cargarme hasta la ventana y bajar por una cuerda hasta vuestro valiente corcel han tenido mucho tiempo para planear ha tenido mucho cuento un juego que aceptéis esta prenda como muestra como muestra de mi gratitud órale órale joder qué un poco romántico órale ¿no habéis matado al dragón? todavía no me voy date prisa no sabéis sabéis dónde está la salida ¿qué clase de caballero sois vos? sois vos ¿le mezcla los dos doblajes? no pues es que me sorprende que hablas no es no es no es no es no es no es hueito del oro tesoro no estoy emocionalmente preparado para un compromiso tan grandísimo que sí es la palabra que sea está los intimidando ahí jajaja ¿qué estás pasando conmigo? no me manuses oye ¿qué hace? oh disculpa la escena buena buena todo se agritó uy 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 el burro el burro uff qué pena se le fue su amado ay no es cierto no ay me dio mucha pibita ay pobrecita we ella quería su burro sois increíble sois maravilloso sois muy poco cortodoxo dirías pero vuestra hazaña fue grandiosa vuestro corazón muy enorme vuestro ahora estoy en deuda con vos un segundo ¿crees que suerte es su verdadero amor? pues sí ¿segura? qué es tan divertido solo digamos que no soy tu tipo ¿de acuerdo? pero claro que lo soy vos sois mi salvador ahora quitaros el casco oye créeme que no creo que sea buena idea que te quites el casco no me lo quitaré que te lo quites quítate el casco Rick como lo ordene su majestad ande ¿sigue siendo tu verdadero amor? ah pinche cara de decepción y todo que majo eres un ogro oh tú esperabas a un príncipe azul pues de hecho sí oye yo no soy tu mensajero ¿entiendes? yo solo llevo paquetes no te atrevas no es un paquete ya está bájame ahora o te arrepentirás de las consecuencias esto es indignante bájame tan lejos está ¿no deberíamos alcanzar? no ah claro que ya se convierte ya se convierte ahora en la noche ¿no? ajá cuando cae el sol no es mala idea Rick acampar no estaría nada mal no se preocupen yo asusto más que cualquier cosa en este bosque quiero un lugar donde acampar ahora hola hostia tiene hambre hey aquí hay un lugar Rick debe haber algo mejor ese no es lugar para una princesa no 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 yo lo veo acogedor puedo darle un poquito gareño toques hogareños como cual una puerta bien caballeros que pasen buenas noches si quieres te puedo contar un cuento antes de dormir dice buenas noches cállate burro cállate no el pájaro ay wey y dejó oh me no me he acordado de eso voy a aprovechar uno para comer wey de chiquito nosotros no le pusimos mucha atención pero pobrecito pobrecito el pajarito y sus hijos wey no loco que turbio me sorprende me sorprende que Fiona hiciera esa escena feliz a ver como quieres buenos días princesa por qué tanta amabilidad bueno ayer que te conocí no me porté muy bien contigo hoy quiero reparar el daño después de todo tú fuiste a rescatarme ah gracias entonces coman nos espera un largo día por delante y ella no come pues me beso yo que no soy de mucho de memes de mucho que no los conozco hola bestia es igual de puerca que tú oye no eres lo que esperaba bueno no deberías juzgar a las personas antes de conocer así es como es Robin Hood y los tres mosqueteros o son en sí los tres mosqueteros nada más oh no espérate se le forma la cara como a Chucky la cara va a dar lo que parece eso lo que hiciste me impresionaste ¿dónde lo aprendiste? bueno doy clase los jueves como una vive sola tienes que aprender artes marciales en caso de que hay una flecha en tu trasero ¿qué? ah llegó aquí no sale ya casi sale ya no más la puntita ya viene ya no más la puntita eso suena pervertido no pasó nada solo estábamos la escena entera no más tenían que decirlo ¿de acuerdo? ah por favor es lo último que se me hubiera podido ocurrir la princesa solo estaba y se lo lleva a Shrek al final se encariña con él claro es su amigo es como el típico amigo por culero pero cuando no está lo echas de menos sí es cierto no pobrecito porque juegan así con los animales no me acordaba de eso esto si lo analiza un niño se queda súper traumatizado creo que tienes razón qué mal semblante siéntate siéntate sí debería sentarte no quería decir nada pero siento mi cuello torcido y cuando giro la cabeza iren ouch ¿tienen hambre? buscaré algo de cenar encenderé la fogata ¿a dónde van? demonios no siento mis dedos ni siquiera tengo dedos me encantaría ¿se besan? no no me acuerdo creo que no yo me pregunto si tú vas a comerte eso no 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 pinche burro o sea ahí hay una cabaña yo sé que te pasa le tienes miedo a la oscuridad ¿no? sí sí eso es la oscuridad me aterra será mejor que me meta no tengas miedo princesa a mí me daba miedo a la oscuridad hasta que no espérense todavía le tengo miedo ¿está extraño? ¿está extraño? no 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 auxilio Shrek 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 cállate cállate ¿qué le hiciste a la princesa? no soy la princesa soy yo en este cuerpo santo dios te comiste a la princesa me habla como si estuviera embarazada ¿princesa? ¿qué te pasó? eres verde soy fea horrible horrible tú eres lo que comes por la noche por la noche de día soy una pero de noche otra tú eres pensable tú podrías amar a una bestia tan desagradable y fea la realidad y la realidad no hacen pareja por eso no puedo quedarme con Shrek yo no podré vivir feliz para siempre casándome con el verdadero amor ay que feo y no era de eso la conversación no entendería si hubiera su aspecto hola Sam no 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 puedes decir nada nadie debe saberlo nunca soldado Kyle pobrecito promete que no lo dirás prometelo está bueno está bueno no se lo diré está bueno está bueno está bueno antes de que termine esto voy a necesitar una buena terapia ya tengo un ticket en el ojo ¿estás bien? perfecto jamás estuve mejor yo hay algo que debo decir princesa tú no tienes que decir nada ya escuché bastante anoche escuchaste lo que dije cada palabra que maraventine que lo entendería ah entender que fuiste muy clara quien podría amar a una de este tan desagradable y fea no creí que esto te importaría pues ya ves que sí no no lo dije no lo dije ay wey estuvo malentendido malentendido y encima llega este ay no voy a llamarlo facebook facebook era todo falso es más pequeño de lo que parece que perro pegar una cosa burro fue odio a los malentendidos yo yo te pido que te cases conmigo hablé con ella anoche y ya sé que hablaste con ella anoche son buenos amigos ¿verdad? si ya son tan buenos amigos ¿por qué no te vas con ella? sí yo yo quiero ir contigo tengo que repetírtelo no irás a mi casa conmigo yo vivo solo es mi pantano mío y de nadie más has entendido no lo compartiré y menos con inútiles patéticos y latosos burros habladores me rompe el corazón verlo así es que güey la apagó con el burro no mentira metelo para abajo ajá abrástalo enano ¿qué estás haciendo? ¿nunca oíste hablar de la muralla china o el muro de Berlín está dividiendo pero el muro debería de rodear mi pantano no atravesarlo estás rodeando tu mitad ese es tu mitad y esa es la mía tu mitad sí mi mitad ayude a rescatar a la princesa es cierto ajá pásame la piedra esa que se parece a tu cabeza para atrás no tú hazte para atrás este es mi pantano nuestro pantano suéltala burro suéltala tú haznos de estarudo ogro apestoso bien ay ya anda acá que no he terminado contigo pero yo contigo sí claro eres como un yo-yo yo-yo-yo y qué crees que ahora voy yo así que te callas y pon atención díselo díselo ¿verdad? burro no está bien escucha lo siento contento quédate conmigo no lamento creo que solo soy un feo estúpido y con todo otro así sí así sí claro para eso son los amigos qué hermoso ¿amigos? amigos ¿qué es cuando tú dices yo me apongo? ay no tengo tiempo para eso espérate no seas necio escucha tú amas a esa mujer ¿no? sí ¿quieres abrazarla? sí ¿complacerla? sí dale dale toda tu ternura para ser vos les gusta loco está bien ya entendí ah pues claro él lo tira ¿qué es lo que está haciendo? todo el pueblo está ahí están en el altar es mejor entrar por la puerta no no yo me opongo ahora que quiere este puedes casarse con él ¿por qué no? porque porque se casa contigo solo para poder ser rey desgraciado yona no le hagas no es tu verdadero amor ¿y tú qué sabes sobre el amor verdadero? bueno yo ¿te salvo? oh eso es de antología el ogro se ha enamorado de la princesa qué gracioso un ogro y una princesa qué perro lo hace en npc riéndose pinche es npc vaya eso explica muchas cosas oh qué desagradable guardia guardia la reacción maestro se lo tragó no ¿qué es eso? sale en la película 12 el aliquino una 3 no se pero se lo tragó no lo mordió es una frase hecha a Spinoa el verdadero beso escéste conmigo yo te amo no vuelve a salir según yo sí que no deberitas deberitas no me acuerdo no pasa nada ese sí sigue siendo verde claro es el aspecto del verdadero amor debería ser bonita eres bonita espero que este sea el final feliz esto sí es una boda que perro no me acordaba esa frase qué perra loco qué buena peli cuánto hace que no veía esta película años creo que se la vi una vez esta película sí qué pecado y hay desrec yo creo que hay desrec hay una o dos que no he visto no sé cuántas son pero me parece que hay un par que no he visto cuántas pelis de Shrek hay no sé la verdad de las últimas yo creo que me quedé en la película donde sale la señora está rubia que sale en un baile y y ella es la mala esa es la dos que no hay cuatro pues entonces yo creo que me vi uno y dos creo que yo no me he mirado la cuatro o la tres la tres y la cuatro no sé pero sí qué te ha parecido en latino me ha gustado mucho creo que me ha hecho más gracia que en castellano es que el burrito le pone ahí mucho sabor la verdad además que me ha dado pena me ha dado risa he sentido muchas cosas con Asno bueno con el burrito a ver cuántos likes para que traigamos las dos cuántos pedimos 500 500 sí 500 likes para traer la película dos de Shrek y ya la tres y la cuatro por lo menos para mí serían por primera vez yo creo que para mí también una de las pelis de Shrek si va a ser por primera vez chau 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 chau